Que lejos está mi tierra Tierra donde nací Donde solo hay en sueño Tanta felicidad Nunca te olvidaré Porque en ti yo soñé Nunca te olvidaré Porque en ti yo soñé Tanto me haces pensar Lejos no puedo estar Pienso solo en volver Y nunca jamás dejar La bella tierra en que nací Que es mi felicidad La bella tierra en que nací Que es mi felicidad Dile así, amiguitos Bailarás, guambrita Nunca me he de olvidar De mi tierrita querida Ay, ay, con buena tierra Buñetita linda Así es, pues Que viva el joven Tanto me haces pensar Lejos no puedo estar Lejos no puedo estar Pienso solo en volver Y nunca jamás dejar La bella tierra en que nací Que es mi felicidad La bella tierra en que nací Que es mi felicidad